Hola, ¿qué tal? Te saluda Álvaro Gordoa del Colegio de Consultores en Imagen Pública, en donde se estudia la licenciatura, la maestría y los diplomados en esta fascinante área del conocimiento que es el manejo de la percepción, la imagen pública y donde puedes estudiarlo ya sea de manera presencial o a distancia. Te recuerdo que el 5 de octubre se celebrará el Congreso Internacional en Imagen Pública y esta semana vamos a hacer todo el lanzamiento formal. De hecho, el próximo lunes es cuando decimos los conferencistas, pero esta semana va a haber sorpresas muy agradables. Por favor, esténse pendientes en mi Twitter, en mi página de Facebook, porque esta semana hay sorpresas para los asistentes al Congreso Internacional de Imagen Pública el 5 de octubre. Viajar en avión, viajar en avión era todo un evento social que tenía reglas y protocolos que todos seguían. De hecho, había normas de conducta y normas de apariencia que todos los usuarios de una línea aérea comercial para pasajeros seguían y respetaban. Estoy hablando de tiempos pasados, tiempos que sin querer sonar romántico decir que eran mejores. No ha cambiado la historia, por supuesto, universal, ha cambiado la historia de la aviación, pero que el romper muchas reglas de cómo viajar en avión ha hecho que a veces pues la convivencia no sea tan agradable. Es por eso que el día de hoy vamos a dedicar este videoblog a todos los protocolos de cómo viajar en avión. Les decía, por ahí de los años 50, en los 60, viajar en avión era todo un lujo y las personas lo hacían como un evento social en el cual vestían con sus mejores ropas y se comportaban siguiendo todas las reglas. No es de que vayamos a retomar esas reglas, sino vamos a implementar leyes que no están escritas de cómo hacer nuestras travesías en avión mucho mejor. Y a principios de año recuerdo que una seguidora de Twitter o de Facebook, no lo recuerdo bien, me hizo llegar su blog en el que me decía, mira Álvaro, agarré muchos de tus imagotips para viajar en avión e hice este blog, dame tu opinión. Y me encantó cómo lo tituló y puso cómo viajar con clase sin ir en primera clase. Perdón que no te pueda dar el crédito, no recuerdo tu nombre, si me lo vas a ver, con mucho gusto lo haré. Pero veamos esto de cómo viajar con clase sin ir en primera clase. La primera recomendación es que la experiencia de un viajero es inversamente proporcional al tamaño de su equipaje. Viajar ligeros de equipaje es una forma en la cual nosotros estamos dando a conocer nuestra experiencia. Mientras más maletas, más bolsas, más cosas vayas cargando, eres un viajero menos experimentado. Por lo tanto, no vamos a enseñar aquí que puede ser materia de otro videoblog a cómo hacer una buena maleta. Es la parte de que respetes lo que te están diciendo las aerolíneas. Es muy común ver escenas en las cuales las personas no las dejan documentar porque su maleta se pasa de peso, andar andándose peleando de qué saco y qué pongo, irme a comprar otra maleta, que mi maleta de carry on que me puedo llevar en el avión exceda las dimensiones. Trata siempre de respetar esas reglas. Respeta también las reglas del tiempo. Si nos están diciendo que lleguemos con cierta hora de antelación es para poder prever los imprevistos. Quiere decir que cualquier cosa que pueda suceder no afecte en nuestro viaje. Pues también es común ver todas las escenas de personas peleándose para que las dejen entrar antes en la fila porque los va a dejar el avión. Te dan ganas de decirle por qué no llegaste antes o personas que igual discuten en el mostrador cuando el vuelo se cerró y no los dejan subir. Entonces respetemos las reglas que nos está dando la aerolínea. Y estas reglas también van con lo que sí podemos subir o no podemos subir al avión y reglas que se pusieron muy estrictas a partir de los atentados en Nueva York, por supuesto. Esto es cuando ya vayamos en el filtro de seguridad. Cuando tú llegues al filtro de seguridad, si tienes que quitarte más de cuatro cosas en el momento de pasar por el filtro, quiere decir que no eres un viajero con experiencia y vas a estar atrasando las filas. Mujeres. Mujeres al viajar en avión eviten traer muchos aretes, muchos collares, colgijes, pulseras, cosas que puedan sonar. Además, mujeres, recuerden que traen ustedes bolsa. Pueden traer todos los elementos si quieren viajar con ellos dentro de su bolsa y una vez pasando los filtros es cuando ya se ponen todos los accesorios. Y también para hombres y para mujeres existen ya muchos accesorios que son amigables con los filtros de seguridad. Sobre todo hombres, véanlo con cinturón y con relojes. Entonces tú cuando llegas a un filtro, lo máximo que tienes que quitarte es reloj, cinturón, celular, cartera. En el caso de la mujer, recordemos que lo pueden poner todo esto en el filtro con una bolsa. También en la parte de los filtros de seguridad, las computadoras. Ya sabemos que es una ley que la computadora tiene que ir por fuera, cualquier laptop, un iPad y tiene que ir en otra canastilla. No esperes a que te frene el filtro diciendo que traes computadora adentro. No, respeta todas esas reglas y te mostrarás mucho más, con más experiencia al viajar y harás mucho más amable la convivencia con los demás en tiempos. Ya que estás en la sala de espera, ya que estás esperando abordar el avión, por favor respeta también ahí las reglas de abordaje. Es sorprendente cuando dicen anunciamos la apertura del vuelo y todas las personas se paran de pie y hacen un embudo en la fila. Siempre están diciendo que van a abordar con ciertas normatividades, respétalas. Únicamente ponte de pie cuando digan pasajeros de la fila tal a la fila tal o los del bloque 1, 2 o 3 para que de esa forma lo respetemos. Aquí no quiero sonar mal hinchista con mi siguiente comentario, pero me he dado cuenta, viajo frecuentemente y me doy cuenta de que son cosas que suceden mucho en México. En otras partes del mundo se respetan estas reglas. Nuevamente, no quiero sonar como mal hinchista, pero algo tiene que ver con cuestión cultural de querer ser los primeros en todo y eso quiere decir poder meterte en una fila que no es lo correcto. Ya una vez que nosotros abordamos el avión y vayas a sentarte, siempre trata de elegir previamente lo que más te guste de acuerdo a tu tipo de viaje, por tu estatura, por tus hábitos. Porque hay personas que les gusta estar en ventana, eligen ventana, pero se están parando constantemente al baño y molestan a las personas que están a un lado. Si tú eres una persona que le gusta estar de pie, salir varias veces al baño, escoge un pasillo. Si eres una persona que le gusta la ventana, trata de no estar saliendo constantemente a los pasillos. Pero siempre que tú tengas a una persona que va a ser un compañero de viaje, rompe la barrera del social cortés hacia la parte más de la calidez del trato humano, en el cual des un saludo y sonrías. Sonríe, ve a los ojos. Y esto no quiere decir que le tienes que sacar plática. Si tú sonríes y abres los canales de comunicación, cualquier favor que pueda hacerse en el viaje lo harán con mucho gusto. No es cuestión de andar sacando plática, nuevamente lo recuerdo. Y aquí aprovecho para hablar eso de que es que me sacan plática en los aviones y no me gusta hablar. Si bien hay que leer el lenguaje corporal de la otra persona, si quieres hablar adelante, hazlo. Pero si una persona te está sacando plática en el avión y tú no quieres tener una conversación, desvíala hacia que estás cansado. Por ejemplo, una persona te empieza a decir, oye, ¿y a qué te dedicas? Y tú no quieres hablar para no cortar de manera directa o andarle dando el avión durante todo el vuelo. Dile, mira, yo me dedico, soy consultor y estoy ahorita con la chamba terrible. Es más que bueno que en estos procesos que es un avión me da tiempo de descansar porque ahí abajo no me dan y aquí puedo apagar mi teléfono celular. Y le estás mandando un mensaje a la persona, no hables conmigo. Pero ya una vez que estamos ahí en el avión, si tú llevas una maleta de estas de Carry On, están diseñadas para colocarse de manera vertical en las gavetas de arriba. Si tú la pones de manera horizontal, estarás quitando espacio. Entonces, colócala de esa forma. Si te tocó en un avión que tiene tres asientos, los descansabrazos del asiento del medio son propiedad del que ve en medio. Porque esto es una diferencia que se tiene con esa persona, ya que le tocó el lugar más incómodo, pues mínimo tener los dos descansabrazos. Por lo tanto, si viajas en ventana, si viajas en pasillo, dejar libres esos descansabrazos. Cuando las asistentes de vuelo hagan su trabajo y den sus instrucciones, respetemos el trabajo de las demás personas. Es común que estén dando las indicaciones y que las personas estén leyendo el periódico, estén hablando, estén con el teléfono celular, cuando además ya les dijeron que apagaran el teléfono celular, traten de respetar el trabajo de las demás personas. No importa cuántas veces lo hayan escuchado, en tablet, en contacto visual, sonrían. Y quiero que sepan que si de esta forma se ganan ustedes al asistente de vuelo, el trato durante todo el vuelo será preferencial. Ser el consentido del asistente de vuelo en cualquier vuelo, quiero que sepan que es un gran beneficio. Y eso lo puedes hacer respetando su trabajo. Cuando venga la parte de servir bebidas, retirar alimentos, todo eso, tenemos que nosotros tener también un protocolo de ayuda con las demás personas a pasar esto. Pero algo que muchas veces no respetamos es lo de los asientos. Únicamente se respeta al aterrizar y al despegar, porque además te obligan a tener el respaldo derecho y no estar acostado. Pero también tiene que hacerse cuando se estén sirviendo alimentos. Ya que si tú estás comiendo y tienes la charola y la persona se echa para atrás, esa charola te incomoda mucho. Entonces, cuando venga la parte de alimentos, siempre pon el asiento hacia adelante. Si viajas acompañado y una persona está dormida y esa persona tienes confianza y viene la parte de alimentos, levántale también el respaldo. Esto es por educación con las demás personas. Al igual las personas que viajan con niños. Viajar con niños puede ser toda una pesadilla. Los niños menores de dos años no pagan boleto y van en brazos de sus padres. Si un niño llora, lo que menos quiere el papá es que el niño llore. Si un niño molesta, el papá sí puede hacer lo necesario para que no moleste el niño. Si el niño es menor a dos años y ves que el papá, la mamá necesita ayuda, haz lo posible por ayudar a esas personas que ya por sí están pasando un mal vuelo. Si la persona o el niño ya es mayor a dos años y tiene su propio asiento y tú eres el responsable de ellos, trae juegos para que se entretengan, para que mantengan el silencio. Cualquier dispositivo, si traen un PSP o si traen cualquier cosa de juego, que haga ruido, tiene que estar con audífonos o en mute. Tú no puedes andar molestando al resto de las personas. Al igual si el niño empieza a empujar el asiento, a patear, que no sean las demás personas quienes le tengan que llamar la atención a tus hijos. Tú eres el responsable de ellos. Al terminar el vuelo, en el momento de terminar el vuelo, ¿cuál es la manía de ponerse todos de pie y tratar de invadir el pasillo para salir antes? Si algo te van a asegurar es que te vas a bajar del avión y el protocolo dicta que las personas del frente van saliendo y así se va respetando la manera de desabordar. Ponerse de pie, tratar de bajar las maletas y hacer tráfico en el pasillo lo que hace es entorpecer el descenso de un avión. Ya para terminar, veamos que hay una gran diferencia entre viajar cómodos y viajar en fachas. Si bien antes decíamos 50, 60, las personas se ponen en sus mejores galas, los hombres vestían de traje, actualmente sí puedes viajar con una gran comodidad. Pero te cuesta el mismo trabajo ponerte unos jeans, una polo, ponerte una blusa, un body, unos jeans y unos flats, que ponerte unos pants, una t-shirt vieja, unos crocs. Te cuesta exactamente el mismo trabajo. Además, al bajar del avión, sobre todo esto para vuelos ejecutivos, donde te van a recibir, la primera impresión es muy importante, aunque después puedas ir al hotel y cambiarte, siempre piensa en la primera impresión. Al bajar del avión, visita el baño, si son vuelos largos, aprovecha y te lavas los dientes, te peinas, te arreglas la ropa. Si viajas a lugares tropicales y, por ejemplo, vas a llevar ropa de lino, trata de viajar con una camisa que no sea la de lino y la de lino la puedes llevar en la mano y te cambias en el baño del aeropuerto, porque es en primera impresión de los lugares a los que vamos a llegar. En vez de llegar molidos, todos despeinados y oliendo mal, hay que tratar de cuidar esa primera impresión. Pues bueno, estas son las reglas no escritas en ningún lugar para viajar en avión, sino es un protocolo, buenas maneras para tener con los demás y pues hay que empezarlas a respetar. Y si tú quieres ser consultor en Imagen Pública, visita la página www.imagenpublica.mx y allí en imagenpublica.mx encontrarás todos los estudios de licenciatura, maestría, diplomados, de manera presencial o a distancia. Encontrarás la venta de libros que llegan a la puerta de tu casa y como bien decimos, el 5 de octubre es el evento internacional, el Congreso Internacional de Imagen Pública, el evento del manejo de la percepción más importante en su ramo y empezará a haber sorpresas a partir de esta semana. Allí en la página de internet aparecerá también el micrositio donde tienes toda la información. Mi nombre es Álvaro Bordova y nos estamos viendo.